Tu fiel, robador, que te hará de ser, no te puedes perdir Y es que yo soy de la voz, a tu cara robando Y cantando para ti, te olvido la fecha y olvido el corazón Tu fiel, robador, que te hará de ser, no te puedes perdir Y es que te hará de ser, no te vas perdir el mundo de mi vida Tu fiel, tu fiel, tu fiel, no te puedes perdir Y es que yo soy de la voz, a tu cara robando Yo seré para ti, no te voy, robador, que te hará de ser, no te puedes perdir Oye, cantando el mío a las pretas, cantando el vidas, Pero cuando pienso en ti, en mi canto entero mi corazón Música 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 Música